La construcción de una terminal del Mío tiene enfrentados a los vecinos y a las autoridades de Cali. Hoy los habitantes llegaron a medidas extremas para evitar que se cometa lo que consideran sería un atentado ecológico. Alejandra Ospina habló con la comunidad y las autoridades. ¿En qué sector ocurre esto, Aleja? La comunidad del sur de Cali denuncia que con la tala de árboles se estaría perdiendo otro pulmón verde de la ciudad y que además dichas especies tienen más de 20 años de existencia. Es por eso que encadenados a los árboles pidieron que se suspenda la obra. La comunidad organizó un plantón en plena autopista Simón Bolívar para llamar la atención y contar las razones por las que se oponen a la construcción de la terminal del Mío. Estamos preocupados y preocupadas por los arboricidios aquí en Cali. Ya lo vivió Pance, ya lo vivió Valle de Lili, ya lo vivió en la Plaza de Toros, hoy estamos aquí en Ciudad 2000. Para que esta administración sepa y que respete la ciudadanía lo que estamos pidiendo. De los 527 árboles que se verían afectados, 162 serán talados, 145 trasladados y 220 permanecerán en la zona. Esto es un micro bosque, un ecosistema que aquí en la Simón Bolívar, que es una avenida muy importante en Cali. Es inaudito que 52 mil millones de pesos no tengan suficiente presupuesto para generar diseños arquitectónicos ecoamigables con el medio ambiente. Metro Cali aseguró que previamente se hizo un estudio de impacto ambiental y se tramitaron los permisos que exige la ley ante la Autoridad Ambiental CBC. La erradicación de unos árboles que apenas es el 31% de la zona, porque el otro 69 quedará en sitio. Estos árboles pues tienen una condición fisiológica no buena, por eso es necesario su erradicación. La empresa sostiene que construir la terminal es indispensable para garantizar el desarrollo y la movilidad del sistema de transporte. Va a quedar la estación del mío Simón Bolívar, que nos va a permitir hacer una conectividad con el oriente y mejorar muchas de nuestras rutas con el oriente. Estamos proyectando alrededor de un movimiento de 35 mil personas al día. El grupo de ciudadanos que rechaza la tala de árboles aseguró que iniciará acciones legales contra la obra. Según informó Metro Cali, la terminal Simón Bolívar estaría funcionando a finales del próximo año. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.